Era por hablar de nuestro tío, que era una familia de dos chicos y dos chicas. Mi abuelo era afrontar en el ayuntamiento y entonces, bueno, pues... Mi tío Ignacio era el mayor de los dos chicos y creo que era el tercero, pero no me acuerdo. Pero antes estaban las dos chicas y luego mi tío Ignacio y luego ya. Bueno, pues, nada, lo que conocemos o sabemos de él es, claro, no directamente, sino de lo que contaba nuestro padre, mi tía, Balbina y tal. Y entonces, bueno, pues que murió en el frente ahí en Lebutiano. Esto es un poco que fue, por lo visto, pues... Como consecuencia de que pasaran unos aviones tal y cual que les tirateraron y, bueno, pues al final entre que iban y venían tal, uno de ellos cayó, por lo visto. Esto es lo que tenemos oído. Bueno, no sé, lo que cuente hago. Baila. Hemen argazkisetan, antzá, nire ikikeri, emotien argazki bat, eta argazki honetan jartzen dau jasinto agurutze eta altoan hilzala. Edo, tirokatu zutela. Apililaren batean, miliudatxion dago, eta amazazpiko apililaren batean. Eta hori bertan egon zan lagun bat, edo esagun batek emotzen nire ikikeri. Eta hori da dakiguna, nire tío, prinsipios joan zan gerrara, musika bandara. Bera musiko esan, eta musika bandara joan zan, beste bera eta beste lagun bat. Orduen, antzá, dana da, hori, guri, esan diguten nara bera, antzá, lagun bat hilzutenan mendian, gerran, eta berak musika bandaitzi, eta frentera joan zan. Eta frentera joan bezain pronto, ba hilzuten. Eta hori dakigu, guke dakiguna, gure haitxek eta kontatu dagoa zan, eta gero nire haitxeri, berta negozien esagun, edo, ba, bada egu pena, ba, ez da gula gauza asko jakin, ez? Ba, eta duteko guz gauza batzu beri, ba, argazki batzuk, bandan, joten zuen argazkisek, gero bera emene gaztetan, eta gero bere txistua, gainera txistuak dauka bere abisionetak garra batuta, eta bere neskalagunak, eiotzoan orduen, gerriko bat. Hau da, gure, usta egite? Gugge kogun bakarra. Si, como dize Raquel, era músico, era chistulari, y luego tambien tocaba el calarinete. Bueno, en definitiva, era músico, ¿no? Y, como ha dicho Raquel, pues bueno, parece ser que empezó tocando la música en el ejército vasco, pero, pues eso, luego, pues parece ser que por culpa de que le mataron algún amigo de él, pues, por el calentón, o por el, ya, de repente que le entró, pues fue al frente, y, pues, por lo visto, ir y venir, todo fue seguido. Inoiz, joen gara, ara, ingurura, ikusten, ze, nire etxilleri beha zautzien, hilsanlekuen lagun batek, entarragoe bala, eta arribatipini bala, baina, joen gara, baina gane, ez dago rastro, enklaro, ze, bane, ongo da, batek daki, non dauen. Jo, ari desaunirretzako da, so, gauza bat, berak haukin jauela ipinite, eta haukin jauela, o sea, es que da, gauza bakarra beri hau eta atziztue, eta ez teko bap egeixau, bap ebap, eta hori antzaren enteskada, bunek, bai. Zeraman intzuten negunea. Bai, jenduzi duten, eta... Baina, 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 baina,